Fidel Castro, un acontecimiento que ha provocado una enorme movilización en Cuba y naturalmente también en todos los países cercanos. Desde aquí miramos también con mucha sorpresa en algunos casos, con mucha emoción en otros, con admiración lo que Castro ha despertado en el pueblo cubano en estas últimas horas. Ustedes saben que un paranaense es cónsul argentino en La Habana y tenemos el gusto de charlar con él ahora con el señor José Grande Pérez, que es cónsul argentino en Cuba. Señor Grande Pérez, soy Cristian Bello desde Canal 9, Litoral aquí en Paraná. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros interesados en conocer de boca de un coterráneo nuestro, ¿cómo están viviendo por estas horas la despedida de Fidel Castro a muy poco de conocer de su muerte? Bueno, la verdad que fue algo muy emotivo, más allá de las diferencias o las coincidencias que uno pueda tener con Fidel Castro, fue multitudinario lo que ocurrió ayer, se calcula alrededor de casi un millón de personas. Los servicios comenzaron el lunes y continuaron el día de ayer, donde se hizo un acto masivo y con la presencia de varios líderes de Latinoamérica. Y a partir de hoy los restos de Fidel Castro viajan hacia Santiago de Cuba, que llega al oriente de Cuba, y van a ser enterrados en el cementerio de San Siligenia. Es el camino al revés que comenzó Fidel Castro hace seis años atrás, cuando comenzó la revolución. Esta movilización que se ha producido de, usted decía, un millón de personas en las calles, que han reflejado los medios en general, ¿refleja el sentimiento del pueblo cubano hacia Castro? Bueno, a ver, sí, Fidel Castro hace, en el 2008, que había dejado el poder por problemas de salud en manos de su hermano, quien comenzó todo un proceso de actualización del modelo económico y buscó mantener los logros de la revolución, es decir, lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con la seguridad, con la alimentación, introduciendo medidas de mercado. De a poco se fue permitiendo la compra-venta de inmuebles, de automóviles, de establecimiento de empresas extranjeras con la nueva ley de inversión, la recomendación de la relación con Estados Unidos. Pero sí, sí, se siente, nosotros en la maja, todo el personal estaba muy triste por el fallecimiento de Fidel Castro y hubo un profundo respeto que yo lo vi, lo vi, lo palpé y lo estoy palpando hoy en Cuba. Incluso en personas que han estado un poco en desacuerdo, se dio un profundo respeto. Consul, han llegado presidentes de distintos países, también autoridades, representando a sus naciones. ¿Cuál es la situación hoy en Cuba? ¿Los ciudadanos comunes han podido llegar? ¿Qué es lo que se vive en el marco de esta situación donde murió Fidel Castro? Sí, estuvieron presentes varios líderes latinoamericanos y también africanos. En el caso de nuestro país, la delegación oficial estuvo encabezada por la canciller Malcorra. Estuvo todo muy bien organizado, o sea, la gente pudo llegar y, como le comentaba recién, los restos de Fidel Castro van a atravesar todo el país a través de una caravana hasta llegar a Santiago de Cuba y, bueno, está previsto ahí que también haya actos oficiales que van a culminar el 4 de diciembre, que es cuando se realizará el entierro de los restos de Fidel Castro. Cuéntenos acerca de su estadía en Cuba, ¿desde cuándo está allá? ¿Cómo llegó a convertirse en cónsul? Usted aquí era docente, ¿no? Sí, yo estudié en la Universidad de Salvador Relaciones Internacionales y trabajé un tiempo, varios años, en la Dirección de Comercio Exterior y di clases en la UBA. Me presenté ahí todos los años, la cancillería de algún concurso de ingresos. Yo me presenté finalmente, por hoy una vez, una segunda vez entré. A partir de ahí me radiqué en Buenos Aires, esto fue en 2011 y 2012, estudiando en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación y, posteriormente, ya cuando me convertí en diplomático, se me dio la posibilidad de una vacante en el consulado en Cuba. Así que me presenté aquí en la Dirección de Personal de la Cancillería, fuimos varios compañeros y, sinceramente, me dijeron a mí. Y yo estoy acá desde mayo del 2013. ¿Le gusta la vida en Cuba? La verdad. ¿Cómo? ¿Le gusta la vida en Cuba? ¿Está cómodo? Sí, sí. A ver, yo no espero de Cuba lo que no me puede dar. O sea, acá es muy complicado el tema de Internet. Bueno, en las comunicaciones, no hay Internet en los celulares, hay ciertos productos que escasean, pero de cualquier no hay grandes shocks, o sea, no hay una necesidad de consumo. Es otra cultura más caribeña, más acogedora. A mí me gusta mucho Cuba. Yo nunca había venido a Cuba ni siquiera como turista. Y es un país que, sobre todo la gente, el pueblo cubano, es fantástico. Cónsul, le agradecemos. Bueno, después yo me casé acá. Me casé con una cubana. Así que... Qué bueno. ¿Tiene hijos? No, 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 no. Todavía no. Cónsul, le agradecemos mucho su gentileza. Ojalá cuando esté por aquí, si viene, podamos charlar con usted personalmente y un poco más de esta experiencia en Cuba, que hoy la convierte en noticia la isla por la triste noticia de la muerte de Fidel Castro. Muchas gracias por su atención. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Gracias. José Grande Pérez es paranaense. Hace muchos años se fue. Dio clases acá en la UCA, me dijeron, en la Universidad Católica Argentina. Después él contó en la UBA, en Buenos Aires. Y desde allí se convirtió en diplomático y llegó a elegir un destino y eligió Cuba. Eligió Cuba desde 2013 hasta la fecha. Y le toca ser testigo y protagonista al mismo tiempo de esta novedad, de esta noticia tremenda, histórica, por cierto, que es la muerte de Fidel Castro. Del que tanto se ha hablado. Vino que particularmente en las redes sociales en los últimos años se había hasta bromeado con la muerte de Castro. Pero ahí veíamos el enorme movimiento social, las fotos, que por otro lado no han reflejado tanto la televisión argentina. Hay que decir esto también. Es cierto, en algún momento la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner decía la televisión argentina es una de las pocas televisiones del mundo que no muestra el panorama internacional. Y si uno lo observa... Bueno, pero me parece que Cuba se cerró también bastante, como es habitual. O sea, fue muy poco lo que se pudo ver, sobre todo en las primeras horas de fallecido de Fidel Castro. Sí, lo comunicaron horas después. Pero también después, o sea, los canales locales, o sea, nacionales, transmitían lo que era el fallecimiento de Fidel Castro sin sostener con imágenes, porque no tenían, no llegaba nada desde allá. El desarrollo tecnológico es menor, claro, en Cuba. Pero esa imagen tremenda de la movilización social en la calle es muy impresionante, ¿no? Sí, la gran pregunta es qué va a pasar ahora, ¿no? En la isla, a partir de la desaparición física de Fidel Castro. Por ejemplo, está su hermano Raúl, pero también hay muchos otros hombres de la política de aquel país que también quieren hacerse cargo del gobierno, ¿no? La gran pregunta es qué va a pasar ahora, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder allí en la isla? Y qué paradojas de la vida coincide la muerte de Castro con la asunción, o la elección, en realidad la asunción será en unos meses, de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Tema que dará para hablar a los analistas internacionales como nadie. Tema que dará para hablar a los analistas internacionales como nadie.